Yo, Pierre, ¿Quieres venir aquí? ¡Pierre! Ellano mucho, weedy, weedy Pa' mis arras, pa' mis chiri Perro, prende bien la luz Pa' que veas a quién le tiras Eso de tirar a ciegas te puede costar la vida Te metiste hasta las chanclas en el fango de Godzilla Ahora aguanta los vergasos de parte del pinche Guila Te sientes sin tu cable por tener a tus espaldas A un chingo de cabrones que según accionan armas Tu barrio, tu crew, tu clica o tu banda Al chile me la pelan porque todos son de agua Yo no tengo manada que me sirva de respaldo Me la navego solo y solo yo sé lo que hago A nadie rindo cuentas ni presumo lo que gano Lo que tengo es por mi flow, no por ser un pinche chango Con la voz de maricón y ese tono bien chambón No me digas que pretendes darle muerte a este cabrón Nací donde los hombres, no tenemos otra opción O le atoras o te dejas, pero atórale a la acción Te la das de muy pesado y que te mueves por el bravo Pero paso en federal y terminas bien cagado ¿A quién engañas tú? De que ya estás titulado En la escuela de matones dicen que no te han mirado El error de un principiante es sentirse colosal Y quererle disparar al que tiene un arsenal Aquí tienes enfrente al rapero más criminal Soy un cáncer pa' tu ego en su fase terminal Cuando abres el hocico es solo pa' tirarme a mierda Porque en Panocho naciste y necesitas una verga Payasos como tú le han soplado a mi pereta Y después se van al pozo todo por pinches puñetas Ahora quieres venir a darme cátedra papi Por favor pinche pendejo, mejor rúmbale de aquí En el juego llevo años sin ningún pinche aprendiz Ha querido regresarme lo que aprendió de mí Este blon que me fumé, me salió los poltergeists Un demonio de la ouija que te mata por placer A punto de estallar, tengo en cuatro a tu mujer Ella sabe que conmigo sus entrañas van a arder Tus negros tiran bien, no te lo voy a negar Pero tienen que fumar pa' poder imaginar Aquí el talento escurre como mierda en el pañal Cuando escucho un pinche beat me convierto en animal Te costaron muchas vidas de tu puto batallón A todos los maté como Tego Calderón Puro Guasa Guasa salido de Callejón Que por un minuto de fama ya se siente Poseidón El flow más cotizado lo tenemos de este lado Calibre pesado que retumba en el estado Puro Tamaulipas detonando en el gabacho Y allá por Sudamérica ya estamos conectados Ya llegó el fenómeno de la industria musical El que vende tanta pasta como Don Pablo Escobar Aquí está mi ronco pecho pa'l que le quiera tirar O me tumban o los tumbo pero uno va a mamar Puro Matamoros puro jefe de alto rango Aquí manda el cirquero no cualquier maldito chango Atrás de mi bragueta ya les tengo su guisado Dos huevos y un chorizo fronterizo bien parado Parado Jejeje Jejeje Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video